Bienvenidos, bienvenidos a un Tomando el Aperitivo Más con una persona que ya ha pasado por aquí varias veces porque se porta también conmigo, cuando le llamo viene y además es un amigo, perdón la verdad es que nos conocemos desde hace muy poco tiempo, porque bueno ya son casi dos años pero es que se porta como tal, reacciona como tal y cumple como tal Don Pepe Carcelén, ¿qué tal estás? Hola ¿Todo bien? ¿Todo ha ido bien durante todo este confinamiento? ¿Todo este lío que hemos tenido? ¿Todos estos follones que hemos encontrado? Bueno, pues sí, ha ido bien dentro de lo que puede ir bien cuando uno estaba privado de libertad hemos estado 60 y muchos días privados de libertad, de no poder salir ni a la puerta de la calle lo que pasa es que lo importante que era intentar pasar estos días sin contagios y pues parece ser que lo hemos pasado más o menos porque luego a la hora de hacer las pruebas, los test que hemos hecho pues tanto en carne como yo hemos dado que lo hemos pasado, que lo hemos tenido y que tenemos anticuerpos si lo hemos pasado lo hemos debido pasar de forma bastante leve porque yo prácticamente ni he sido consciente de haber pasado la enfermedad Sí, lo hemos hablado en privado, lo hemos mantenido durante todos estos días constante comunicación, ¿verdad? Y lo que más echabas de menos, bueno, has tenido la suerte de pasarlo, tener anticuerpos, que o no, esto es algo que te envidiaré toda la vida pero bueno, lo que hay, para pasarlo suave, aunque bueno, tampoco se sabe, quiero decir, porque a mí me han hecho la prueba Podría haber salido embarazado también, de esto también lo hemos hablado Entonces, bueno, no sé, es una incertidumbre completa Me mandaban esta mañana un meme de estos que decía En enero el fuego en Australia, en marzo las langostas en África Tres meses de pandemia El mes que viene ataque terrorista, no, perdón, invasión zombie En el quinto mes va a haber la invasión extraterrestre Vuelve la pandemia en septiembre, en octubre Tenemos un, bueno, una serie de cosas que lo hacen en broma Pero que la verdad es, ¿hacia dónde va tú que eres un hombre de fútbol? Y también de golf, que vamos a hablar de golf, a ver si has jugado, ¿no? ¿Ha jugado ya? Sí, hombre, he jugado dos o tres veces, no mucho, ¿eh? Ah, bueno, por lo menos has conseguido No mucho, no mucho Sí, sí, bueno, desde que entramos en la segunda fase Y se abrió la posibilidad de la práctica deportiva a la gente federada He jugado dos o tres veces En Pinailla, supongo, ¿no? En Pinailla, Pinailla, sí Bueno, al no poderte desplazar y salir de la provincia Solo tenemos, bueno, tenemos un par de campos de neve hoyos En localidades cercanas, pero no aquí en la capital, sí ¿Hacia dónde vamos contra esta historia? El fútbol, lo estábamos diciendo Pues yo creo que en estos momentos es una incógnita Yo creo que hay que esperar Hay que esperar a ver la evolución del dichoso virus Cuál es el camino que adopta Y cuáles son los derroteros que va a continuar, ¿no? Hombre, aquí está claro que hay mucha gente con muchos conocimientos Y que estamos en manos de esa gente, creo yo Creo yo porque en el momento que los virólogos consigan Pues que la medicación contra el virus sea efectiva Y aparezca a la vez una vacuna Pues yo creo que el adelanto va a ser importantísimo El tiempo que se va a pasar de este tema Pues nunca se sabe Yo creo que en estos momentos Pues la consecución de la vacuna no es como la época de la gripe española Que se llevó 60 millones de personas por delante Y se tardó mucho tiempo en conseguir una vacuna Yo espero y deseo que ahora sea bastante menor El tiempo que transcurra para que esta gente Con esa inteligencia tan descomunal consiga Bueno, pues darnos una alegría Que limiten la catástrofe El fútbol Pues lo que estábamos hablando Antes de empezar el programa Que tal vez que las ligas En los diferentes países Puedan tener un desarrollo más o menos normal Si no hay rebrotes muy importantes de la pandemia Pero aquí hay una incógnita Que es el fútbol internacional Porque claro ¿Cómo te desplazas tú a países Donde la pandemia esté a un nivel alto? Para jugar competiciones Imagina ahora la clasificación Ahora a partir de septiembre Se debe reanudar la clasificación Para el mundial de fútbol Y claro, el mundial O sea Ahora mismo en Sudamérica hay países Que es muy complicado Que se puedan desplazar Para jugar partidos internacionales Entonces no lo sé La verdad es que en estos momentos Es bastante Está bastante difícil el tema de saber Qué es lo que va a ocurrir en el fútbol De cara a los próximos meses Y te vuelvo a insistir Que creo que estamos en manos De los sabios del mundo Y que puedan hacer lo antes posible Que aparezcan esos medicamentos Esa vacuna Y que le den un poco de tranquilidad A toda la gente Es verdad Porque lo que dices tú Ahora mismo Yo hablaba ayer con Argentina Tuvimos un programa Con un jugador Que está en el 1200 del mundo Amigo personal Que juega muy bien Y que no ha podido entrenar Durante tres meses Había empezado a entrenar ahora Pero decía Bueno, es que yo estoy en Córdoba Pero en Buenos Aires Siguen confinados Y el pico todavía no ha llegado Claro Estamos hablando de Eso también está pasando en Brasil Está pasando en Chile Estados Unidos Es que hay muchos países Que están todavía En Como hace un par de meses nosotros Entonces bueno Pues al final No era No había ninguna razón Para pensar que el calor Podían mitigar el virus Porque en Sudamérica Están en verano Y están con temperaturas altísimas Y el virus está haciendo estragos Con lo cual Lo de la temperatura Era algo absurdo Y Entonces pues Ahora mismo Prudencia No creo que podemos tener Prudencia Y que Y ir Dando los pasos Con arreglo a confronto Vaya Produciendo los acontecimientos Yo creo que es que Todo lo que sea Adelantar Acontecimientos Va a ser muy complicado Y día a día Ya veremos Pero claro En el momento que haya un contagio Que ya lo ha habido En la liga alemana Si no recuerdo mal Sí En el momento que pase algo de eso Todo se Se tambalea ¿No? Bueno Vamos a ver Yo también entiendo que Que Hay que tener la prudencia Suficiente y necesaria Para que Evitar Pero Tampoco Hay que Estralimitarse Y pensar que Porque Un Contagio Pues claro Que lo va a haber Me imagino Que lo pueda haber ¿Por qué? Porque El contagio Puede ser que se produzca Fuera de lo que es El ámbito del fútbol ¿No? Un jugador de baoncesto Un jugador de fútbol Un jugador de gol Un jugador que se junte Con Con su gente Con sus amigos Con sus familias Y que pueda surgir Ese tipo de contagio Pero te vuelvo a insistir En la medida que baje El nivel de Virulencia Del 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 Bicho Pues lógicamente Habrá que seguir adelante Porque yo entiendo Que Es muy importante La salud Y que Pero también Hay que seguir adelante Mariano Que económicamente Si no es que Es posible que sea más grave Es posible que sea más grave Al final El tema económico Que El tema económico Y el tema de trabajo Me refiero ¿No? Que el tema De De la pandemia Entonces bueno Hay que intentar Ir compaginando Tener La Conciencia De que Hay que Mantener Estas distancias De que hay que Intentar Pues en la medida Lo posible Estar controlado Y en cuanto tengas Cualquier sintomatología Pues asistir O ir a algún Centro Donde te puedan decir Pues sí o pues no Y Y nada más Es que yo creo que Ahora mismo Limitarse a decir No es que Si en cuanto hay un contagio Otra vez se vuelve Me parece absurdo Lo que está claro Es que Cuando Hemos tenido en España El La máxima expresión De la pandemia Pues Era lógico Era lógico Porque Pues porque es posible Que nos ha pillado A todo el mundo Un poco de De Sin conocimiento Absolutamente De nada Y bueno Hayas sorprendido Pero yo creo que A partir de ahora Ya no te puedes Sorprender a nadie Hay que hacer las cosas Sí con Con orden Pero también Con un poco De conocimiento De que hay que Seguir viviendo Y hay que seguir Parando Si estoy contigo Vamos a seguir Hablando de ello En la siguiente parte Si te parece Porque bueno Yo leí el titular De la ABC Que seguro que has leído Hoy Que si hay Un rebrote Nos vamos A un 25% De paro Eso es Una salvajada Claro Y con lo que Coyema De De problemas Sociales Porque no se puede Dejar atrás A nadie Como estaban Diciendo el gobierno Y también Está diciendo La oposición Pero 25% Es una cosa Espectacular Pero hay que Seguir viviendo Hay que seguir Produciendo Hay que seguir Adelante con el país Y todo esto Además Que es que Repercute Como un castillo Porque nosotros Repercutimos En un montón De países del mundo Ellos a su vez En nosotros Está claro Está claro Pero Bueno Pues habrá que Habrá que analizar Y habrá que dar Los pasos Que haya que dar Es decir La gente España Afortunadamente Tenemos Algo que es Muy difícil Que no funciona Que es el sol Y las playas Pero Con la prudencia Y tomando las medidas Que sean necesarias Es decir Que la gente Que llegue Que no se tenga De confinar Me parece perfecto Que no se tenga De confinar Pero Controlados Controlados Como estamos todos Y en el momento Que haya Un problema Pues que Que esté controlado Con quién Dónde Y cómo han estado Este tipo de personas Enseguida Se pueda Acerrar El círculo Yo creo Que hay muchas Hay mil Formas Para poder Atajar Esta situación No solamente La de la pandemia Sino también El problema Como tú bien decías De que el paro Se dispare Y que Aumenten Una serie de cosas Que conlleva Ese aumento Del paro Imagino que va a haber Gente que se va a tirar A la calle Se va a tirar a la calle Porque no va a tener Para comer Y se van a llevar Por delante Todo lo que tiene Con lo cual Bueno También Eso puede influir Todavía mucho más negativo Que el aumento Del paro En el momento Que la inseguridad Llegue a las calles Lleguen las playas Lleguen todos Los sitios de España La gente que tenga que venir Con un poder adquisitivo Importante Va a decir que no Que se irá a otros lugares Donde tenga seguridad No viene No viene Claro Bueno vamos a ver Si somos más optimistas En la siguiente parte Pero es que es la Puñetera realidad O sea no hay otra Estamos en una situación Extraña y nueva Pero vamos a seguir Hablando de ello Yo les recuerdo Que se suscriban Que les doy siempre El coñazo A esta altura de programa Suscríbanse Ya ven que está por ahí Golfi Anda Yo no se lo voy a mandar A casa Que es carnívoro No tiene COVID Yo tampoco Creo que contagie No voy a ir persiguiéndoles Pero suscríbanse Que es que Nos hace mucha falta Ir creciendo Y más en esta situación Y hemos crecido Y se lo agradezco mucho Volvemos ahora mismo Gracias Hasta ahora Se ha suscrito ya Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf A Epic Española Suscríbase Y dale a la campanita Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glen Muir Es sin duda La mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa Que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre Y en mujer Y también para niños Están buscando muebles Para su casa Para su negocio Necesitan muebles Con urgencia Y además De una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante De Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes Fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección De muebles La van a encontrar En su página web Y también En la propia fábrica Artenogal Están buscando Una propiedad Aquí En la Larganiza En Oviedo Están buscando Una propiedad En cualquier punto de España Centro y 21 Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar En cualquier parte de España Del mundo Una página web Un poco difícil Century Acabado en Y 21 Con número Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visítenla Y ahí encontrarán Todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base De operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos De golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos La distribución En Francia De algunos De esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer La diferencia En la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales Objetivos De Holiday Gold Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo De muebles De madera maciza Con las mejores Maderas Y especializados En la madera De Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo De muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe ¿Tú ves Coaching on Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes a golfe Gracias Hasta luego Chao Escuchas y ves Coaching golf Radio y Televisión Necesita unos zapatos Cómodos Para jugar al golf Que además Le permitan ir con ellos A cualquier sitio Porque son Zapatos válidos En cualquier sitio En cualquier ocasión Eco Eco sin duda Es el mejor zapato Para usted Señor Para usted Señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando Tranquilamente En su vida diaria Con ellos Eco Zapatos Los mejores sin duda Está buscando Todo tipo de complementos Diseñados específicamente Para el golf Ophelia T Es la marca Van a encontrar Un material hecho a mano En España Y con las mejores caridades No se pierdan La posibilidad De tener Además Merchandising Para su empresa A través de Ophelia T Necesita jugar Como Tiger Bueno Pues empiezo jugando Con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas Las compresiones Está buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesasillas.es Visita en la página web Y ahí lo va a encontrar Todo lo que necesite Aquí estamos de vuelta Segunda parte Y nada Estábamos hablando Precisamente de eso De la inseguridad Hemos dejado el tema De la situación Un poco Quebradiza Que va a haber social Porque Esto ya ha pasado Pasó en el 2008 Hubo un alto índice de paro Por supuesto Mucho menos Que están previendo Para una posible Segunda pandemia Que llegara O un segundo rebrote De la pandemia Pero aguantamos Con el tema Del trabajo En negro De la economía sumergida Pero es que Ante una situación De que se parara el país Durante tres meses otra vez Ni economía sumergida Ni nada El problema es que Es lo que Se lanzaría Sí Totalmente Y aparte Yo te digo Yo creo que Dios no lo quiera Pero Una nueva Una nueva situación Con Otra Otro Otro Confinamiento Haría que Mucha gente Se tirase a la calle Y Sin Sin ningún Tipo De rubor Y además Saltándose Todas las leyes Y todas las normas Porque La gente Cuando no tiene No tiene ni para comer Y tiene a la familia Que no pueden Ni darle Un pozo de pan Se toman medidas Que no son las más coherentes No, el nervio Sino que produce Debutar Y evidentemente Te lleva a tomar decisiones Pues que no sabes Por dónde salir No es lo que hay Sí Y luego Yo creo que tampoco Ayuda mucho La situación Que estamos teniendo En este país En todo Si 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 los que mandan Se pusieran de acuerdo Y todos tirasen Del mismo Para el mismo sitio Y pensando En los que estamos Por detrás Que somos los que al final Los paganinis Pues a lo mejor Tendría Otro color Y otro Otro punto De distancia Sí, ese es el gran problema Es decir No es entrar En una valoración Del gobierno Que ya está Más que No, no, no Yo no voy a entrar En valoraciones Las tengo Y Si algún día Las tengo que exponer Las pondré Pero entiendo que Que piensan muy poquito En 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 la gente Y piensan Única Inclusivamente En En demostraciones De De aquí estoy yo Que soy el más inteligente El más macho Y el más Pero bueno Yo desde luego Dice Tengo una idea Que lógicamente No se va En este país No se va a conseguir nunca Que era Como Como antiguamente Se vivía Un Un presidente De gobierno Y el resto De los que Tenga a su alrededor Todos profesionales Pero profesionales De verdad Que cobren El tiempo Que estén trabajando En medicina En A nivel De De Seguridad A nivel De industria A nivel De lo que sea Profesionales Profesionales Cualificados Y cobrando Y cuando acabe En su periodo Un año Dos años Cuando no Su trabajo No sea el mejor Pues otro Y un alcalde Por ciudad Y un PDN Por pueblo Se acabó Y el resto De los políticos Que trabajen Como hacemos El resto De las personas Sí Es que es así De sencillo Que gobiernen Y trabajen Por nosotros Los mejores Que ganen Lo que corresponda A ello Y ya está Y el resto Que trabajen Y el resto Que trabajen Porque tenemos Que aguantar El número De políticos Que estamos aguantando Que más del 80% Nos dan un paro Al agua Voy a trabajar Como estamos todos Trabajando Sería sorprendente Y es muy difícil De conseguir Esos La sociedad Ha llegado a esto En todo el mundo Y tenemos un problema De que todos vemos Que hace falta un cambio Y el cambio No se produce Y no llega Y no parece que no Pero si Los Los Propios interesados No tienen interés En este cambio Es difícil Que nosotros Que no tenemos acceso A ello Salvo que el país Entero Un porcentaje Súper elevado Nos tirábamos a la calle Y dijéramos Hasta que hemos llegado Y estos que se marchen Y eso no se va a producir Vamos a ver Que pasa En los próximos meses Y en los próximos días Porque todo cambia Aquí cambia todo De pronto ¿Verdad? Sí, bueno No como quisiéramos Lo rápido Que quisiéramos Pero sí Y bueno Ya hablemos un poco más De golf Y de fútbol Y de situación Yo creo que sí Yo creo que sí Que es de lo que sabemos Esto Bueno El tema del golf ¿Qué tal te ha ido? A mí Alfredo García Me hizo gracia Mandó un vídeo Ha ganado el campeonato de España Tal no sé qué Y tras Tres meses de no poder jugar O dos meses sin miedo De no poder jugar Decía Estos son los resultados Se había llenado de barro Según pegaba el primer golpe Algo que no había pasado nunca Evidentemente el tacto No lo tenía Yo en las tres ocasiones Que he tenido oportunidad De jugar Desde que llegamos a la fase dos Y se abrió la posibilidad Creo que he retrocedido Diez años Es terrorífico Terrorífico Tan solo un día Tan solo un día De los tres que jueguen Los otros dos Como Ya te digo Como Hace diez años Terrible Pero bueno Me ha pasado una cosa curiosa Que es que No he jugado torneos Desde agosto Del año pasado Y ha entrado El Handicap Mundial Que coge los resultados De no sé qué De atrás No sé qué Te lo valora Y yo últimamente En los veinte últimos torneos Cogen las tarjetas Y hace una valoración media En los últimos Tres, cuatro años Que tú sabes Que he andado con problemas De rodillas Gracias a la infiltración Ya se me han quitado Y voy bien Y tal Incluso he cambiado de palos Que por publicidad Pues nos han dado palos Para jugar Y todo eso se ha notado Por supuesto Claro Porque si te mejoran La tecnología Pues mejoras tú también No sé lo que pasará Ahora cuando juegue Seguramente me llenaré De barro también Pero sorprendentemente Ha llegado el Handicap Mundial Y me lo han bajado Me han bajado El Handicap sin jugar Pero no Una décima No, no Un punto con cuatro He pasado De siete con cuatro A seis Yo tengo Yo tengo un amigo Que hace unos años Debió de De ver Que La mejor solución Es dedicarse Al tema político Y así lo ha hecho Y Yo creo que ha jugado Dos torneos En los últimos Siete o ocho años Dos ¿Qué ocurre? Que en los dos torneos Que jugó Pues hizo Pues en uno hizo Uno bajo Y en el otro hizo Un par O alguna cosa Él tenía Handicap Cuatro Y poco Cuatro con dos Cuatro con tres El Handicap Mundial El Handicap Mundial Se lo han dejado Ahora en dos con uno Pero es que ahora Claro Como él dice Pero si yo Ahora soy incapaz Ni darle a la bola Si le paso por encima ¿Cómo me pueden bajar Dos puntos y pico? O sea No me afecta Pero ayer me metí Pues me saltó un aviso De la aplicación Y Handicap Mundial Seis Handicap Español Seis Mierda Me lo han bajado también Está muy bien Está muy bien ¿Sabes por qué Mariano? Porque tú eres un chollo Ahora mismo Sí Con ese Handicap Eres un chollo Todas las cervezas Las pagas seguro Vamos No te libras No te libras de una No apuestes muy alto Porque Si no te va a costar Mucho dinero Así que bueno Yo he tenido La fortuna De que No me han alterado nada Porque Me han movido una décima Pero bueno Una décima Me da lo mismo Una décima para arriba Que una décima para abajo Sí Ahí se puede estar Ahí se puede estar Pero ahora a mí Si ya me costaba Jugué muy bien En agosto del torneo Durante Trece hoyos No Doce No Menos Diez hoyos Iba muy bien Iba al par del campo Tal En un sitio complicado Porque Estuvimos en un campo asturiano En Ay Se me ha olvidado El nombre Ahora me vendrá A la cabeza Pero de pronto Empezó el problema Estábamos con una familia De amigos Con Mariano Andrés El hermano de José Andrés El chef Que nos había A Llanes En Llanes En el campo de Llanes Que es un campo No muy facilito Y que hay que jugar Imagino que se le ha quebrado Y tendrá Sí, sí Muy complicado Y entonces empezaron a tener hambre Nosotros habíamos salido tarde Era un campeonato Llamaban a Mariano Y como no lo encontraba Me llamaba a mí su mujer Su hija Mi mujer Mi hija Todo el mundo Llamando Entonces que ahí ya pierde la concentración Y ahí se llama Y se me fue todo Pero bueno Vi que se podía mantener Se podía mantener Los hándicaps A pesar de como estoy Jugando con los nuevos palos Y jugando tranquilito Que es lo imprescindible Para un torneo Me falta fondo físico Pero bueno Esto es para decirte Que no me voy a rendir Pagaré las fantas Pero las voy a luchar O las cervezas Pero las voy a luchar contigo Cuando tú que Sí, bueno Ahora mismo Ahora mismo no lo sé Ahora mismo te digo Que yo también soy de los Que estoy en ese Que me mancho de barro seguro Pero vamos Y además De los que le quieres dar a la bola Y como estés cerca del lago Tienes que tener cuidado Pues te escurres Y te caes el agua Porque ahora mismo ni No, pero es verdad Si ya es un deporte Que es dificultoso Y que necesita De mucha concentración Y estar muy en forma Y estar muy jugado Pues imagínate ahora Que además Es lo que tú dices Que hemos estado Casi 60 días Y que dices Bueno, es que no Todo el mundo Ha estado en las mismas condiciones No hemos jugado el gol Pero es que además Se pierde Lo que es La condición De la coordinación Del equilibrio Si antes Los malos Como somos Yo por lo menos Me considero así Y cuando Y ya le coges el aire A bajar el palo Por un lado Ahora de repente Dices ¿Qué me está pasando? Intentas cambiar cosas Que a lo mejor No tienes que cambiar Un poco Pero bueno Escucha A mí me da igual Yo me lo paso muy bien Y me da lo mismo Si le doy Dos veces más Cuando le doy una buena De más disfrutar ahí Con la buena Está pasando a todo el mundo Hablaba de Alfredo Y hablaba también Con Marcos Pastor Que fue campeón de España En el 2016 Y está jugando en Filipinas Y quiere irse ahora Hacia China Yo macho Llevaba Como hemos estado aquí Además el confinamiento También ha sido brutal Y tal Ya no lo dejan salir Por cierto La primera vez que voy al campo Resulta que está en el pueblo Al lado Que yo no lo sabía Porque solamente son cuatro pasos De diferencia Para llegar a la puerta Y me detuvieron Y acabé en la comisaría Eso para empezar Pero bueno Al día siguiente Pude Pude entrar en el campo Probar Y empecé a darle Y torsote Pero si yo hago el swing Como siempre Evidentemente No era como siempre Esa es la situación No, efectivamente Yo ya te digo El último día Bueno De los tres días El segundo día Que además jugué con Con una persona Que suelo jugar Bastante habitual con él Y también tiene Handicap 7 Handicap 8 Y dio 27 sockets 27 sockets No, no O sea Venía de pareja conmigo Venía de pareja conmigo Íbamos jugando Nos juntamos cuatro amigos Íbamos jugando Un match por pareja Y dio 27 sockets Y fue el único día Que fue bien Es el único día Que fue bien Menos mal Fue si Los dos No, conseguí ganarle A los tres Porque mi compañero Como yo te dije Digo Tú también es como si Estuvieras jugando con ellos Porque ya me contaron Pero es el único día Que he jugado bien Los otros dos días He jugado horrible Pero horrible De desesperante Vamos a hacer Bueno Vamos a seguir hablando De golf Y de fútbol Y de lo que quiera Pepe En la próxima parte No se me vayan Y por favor Escúchenme los consejos Que hemos tenido Una inmensa suerte De ampliarlos Y de mantenerlos Que mira que es difícil En la que está cayendo Volvemos ahora Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¡Me caes! ¿Quieres ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Links Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Me dije yo Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Futbol De Coaching O Radio Y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener las mejores Redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho De práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es Mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching golf Radio y televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-559 Móvil WhatsApp Más 34 667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias, muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Última parte Última parte del programa Y no por ello menos importante Esta coletilla tengo Buscar sinónimos Porque siempre digo lo mismo Pero bueno, esta es otra historia Oye, esto ¿Qué vamos a hacer en los próximos meses? ¿Vamos a poder jugar en Los campos de España? ¿Vamos a poder salir? ¿Vamos? ¿Te vas a poder venir a algún programa Que tengo preparado Si todo va bien para julio? Hombre, yo es Sinceramente Es lo que hemos El principio de la conversación Que hemos tenido Que yo creo que Que hay que ser Coherentes En cada una de las acciones De las personas Cuando nos movamos Pero al final Yo creo que Lo inteligente Y lo correcto será Abrir Abrir la posibilidad De que la gente Se pueda mover Es decir Tú no puedes tener Bueno, sí La gente trabaja telemáticamente La gente tal La gente cual Pero es que La gente ¿Cómo van a vivir Los que tienen Bares Restaurantes En Cullera En Denia En Cádiz En Sevilla No Con los locales Solo con la gente local No Para mí es un error Es decir El 50 o 60% De las De las Casas Que hay en Denia Son gente Los dueños Son gente Reciente en Madrid Y son gente Que tiene Bueno, pues Que en esos Dos, tres meses De Entre junio Julio Agosto Y parte de septiembre Pues hay Bares y restaurantes Que viven De lo que La gente consume La gente que vive En En playa Durante esa época Entonces Hay que darle La posibilidad A la gente Que pueda Seguir viviendo Y que pueda Ganar dinero Para poder Seguir Adelante Entonces Esa es la coherencia Que estábamos hablando Al principio Que tú lo que no puedes hacer Es No, pues Que la gente Solo se desplace En su propia comunidad Entre las provincias De la comunidad Oiga, miren Es que Yo Con todo mis respetos Yo hace Pues igual No me voy a decir tiempo Pero vamos Yo no voy A una de las provincias De mi comunidad Ni a Cuenca Ni a Guadalajara Ni a Toledo Ni a Ciudad Real Hara 15 años Es decir A mí Para qué me sirve A mí Que me pueda desplazar Entre las provincias De mi comunidad Es decir Al final Tú le tendrás que dejar Que la gente Tenga la posibilidad De desplazarse Con coherencia Y con sentido común Pero para desplazarse En todo el territorio nacional Es que me parece absurdo Entonces Yo creo que Yo creo que No vayamos a tener Más dificultades De desplazarnos Y de poder desplazarse Aparte de que Como tú bien decías antes No puedes cruzar la calle Para ir al campo Que la tienes A un kilómetro Es que resulta Que este es El término municipal De Guadalajara Y este es El término municipal De Madrid Por ejemplo Y resulta Que yo tengo A mis padres Que desgraciadamente No los tengo Porque no viven Los tengo en Alicante Yo tengo un primo hermano Vivo en Alicante Y sus padres Y no pueden Lleva ya tres meses Y además Mi tío con 96 años Mi tía con 89 Y no No pueden venir a verlos Vamos a ver Hay que tener Un poquito de sentido común Y si tú no tienes ningún O sea Ya eres tú Lo suficientemente coherente Como para ir a ver a tus padres Y no venir contagiados Y no venir enfermos ¿Por qué? Porque son tus padres Y punto Pero eso es algo Que tendrán que dejar Digo yo Vámonos Igual yo tengo una idea Y los iluminados Que dirigen este país Tienen otra Es que no se sabe No, pero es que es lógico Quiero decir Toda la gente Que vive en Costa Y trabaja en Costa Tiene un alto porcentaje De dependencia del turismo Mariano Y que habrá mucha gente Que vive O que O que puede trabajar Durante tres o cuatro meses En bares Restaurantes En chiringuitos En tiendas de Costa Y que viven en Cuenca También, también Y en Cuenca no Tienen trabajo Pero a lo mejor En Alicante O en La Manga O en Santipetri Tienen trabajo Entonces, ¿qué pasa? Que no, no se pueden desplazar Ya, vamos a ver Tendrás que darle la posibilidad De que la gente Se pueda buscar la vida Donde la tenga Sí, porque además Si el dinero se va a mover Entre nosotros mismos Quiero decir Porque los prestar van a ser Como siempre ha sido Como siempre ha sido Yo creo que España España Y por lo tanto Las provincias Y las ciudades Han sido intercambios Yo te doy lentejas Tú me das huevos Yo te doy los huevos Tú me arreglas La persiana Y si tú me arreglas La persiana Y yo te arreglo el coche Es decir Que al final Es todo intercambio Tendrás que darle La posibilidad De que esto sea así De que la gente Gane dinero En trabajo Donde los pueda tener Para que luego Pueda comprar huevos Y de los huevos Pueda comprar El grano Para echarlo a las gallinas Y el del grano Pueda comprar vino Y el del vino Pueda comprar cerdo Que si no Esta rueda No se mueve Y la rueda Es un intercambio Mucho pequeño detalle O sea Piensas que Bueno ya ha abierto el golf Las tiendas de golf Y tal Pueden funcionar Pues las tiendas de golf Parece que no están funcionando ¿Por qué? Es imposible Mariano Si tú no dejas Desplazarse a la gente Es imposible Porque no llegan los turistas Que son los que realmente Compran Porque son los que compran Una tienda de golf El jugador nacional Encima es muy poco En determinados campos De Málaga O de Huelva O de Cádiz O de Alicante O de Murcia Y demás sitios Pues se compra unos palos Y ocasionalmente Se compra unos bolas Y muchas veces Se neva y de segunda mano Se compra un guante Y le dura Hasta que Tiene un agujero por aquí Y otro por acá Y otro por allá Y esos no son los que compran Que va, que va Y el 80% Mariano De muchos campos Hay otros que no Por ejemplo Aquí en Pinaillas El 80% O más Somos jugadores locales Y socios Pero yo tengo amigos Que son gerentes De Campo de Gol Ya me sé Carlos García en La Sella Ya me sé A Luberto Iglesias En La Fon Ya me sé Que el 80 y muchos por ciento De la gente Que te visita Tanto La Sella Como La Fon Como Alto Real Son gente foránea Son gente Alemanes Belgas Entonces Si no dejas venir Esa gente Al final Te estás cargando Directamente Les estás poniendo Un cuchillo aquí Para que Debollarles Y sacarle la sangre ¿Entiendes? Entonces eso Tendrán que tomar más Eso vamos Yo lo tengo en claro A ustedes Y a los campos de golf Que yo he hablado Últimamente mucho Con ellos Porque todo el mundo Andando buscando soluciones Y hemos hecho Conversaciones Y las hemos encontrado A mí me he contado En un campo No voy a decir cuál es Que tiene un hotel Además precioso Pequeño Pero muy bueno En Andalucía Me decía Mariano Es que nosotros Tenemos 20 cocios Belgas Y no hay más O sea ¿Qué demonios Vamos a ingresar Nosotros con el golf? Claro Es que Si no nos vienen Los extranjeros Que llenan La zona Y la posibilidad De que nacionales Se desplacen Por este país Que les guste el golf Y que digan Bueno pues yo Han que aprovechar Estos dos meses Este mes Y me voy a ir Porque no me voy a apetecer Irme a la playa Pero me voy a ir A un hotel Y que tenga un campo De golf cercano Y ir a jugar Dos veces o tres veces Por semana Y bueno Esa es una posibilidad Que tienes que abrir Esa es la posibilidad Es que no hay otra Yo lo que quiero Es empezar a dar bola La semana que viene Porque me fui a dar bola Si me encontré Tal follón En el sitio donde fui Y dije Esto no me parece seguro Parece ser que ya han cambiado La situación Y ya la han ordenado Un poco Porque claro Todo el mundo Se salió Los principios Los principios Son tan complejos Todo el mundo Está muy necesitado De libertad Y sales como Cuando sueltan Al toro Y le abren El portón de salida Sales Que no sabes Ni qué hacer Yo creo que cuando De el primer swing Me voy a quedar Enganchado así Permanente Pero yo por lo menos La meto por dentro No va a haber problema Ya va a ser Seguro 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 Nada Y bueno Y a ver si Vamos hablando Me vas contando Y vamos viendo Lo que hay Y yo espero No sé Que a mediados de julio Haya posibilidades Para nosotros Yo estoy convencido De que julio Vamos Julio, agosto O septiembre Se normalice Y que si somos Personas coherentes Pues esto Se mantenga Estable Y no vaya más Y dar tiempo A lo que hablamos Al principio Que lleguen Los medicamentos A que lleguen Las vacunas Y bueno Pues que nos Nos amoldaremos A vivir Como tengamos que vivir Porque al final Pues esto Es como todo Te tienes que ir amoldando Los chinos Los chinos llevan No sé cuántos años Con la mascarilla Pero simplemente Porque El coeficiente De humos Y de Que tiran al ambiente Es terrorífico Y tienen que llevar Las mascarillas Pues para quitarse Toda la polución Pues bueno Pues tenemos que llevar Mascarillas Para intentar Que esas Partículas minúsculas Que nos salen De la boca Cuando hablamos O intentar Hablar Como digo yo Con el aire Prácticamente hacia adentro Hablar Pausado Y sin gritos Para que salgan Las menos partículas Posibles Y que las reuniones No sean tan masivas Bueno No sé Habrá que Lo que haya que hacer Para que Se vuelva a la normalidad Lo antes posible Es lo que dices tú Yo me acuerdo Tú también Estuviste Eras el seleccionador Segundo entrenador De la selección nacional Junto a José Antonio Camacho Tu gran amigo José Antonio Camacho Y estuviste En Seúl En Corea En En qué año Fue eso En el 2002 2002 Yo había estado En el 2000 Fue la primera vez Que fui a Corea Y ya iba la gente Con mascarilla Te parecía rarísimo En China En China En China En China Que hemos estado Otros tres años Con la selección De China Es verdad A mí Yo cuando llegué Me impactó mucho Todo el mundo Con la cara tapada Durante Lógicamente Durante el día Y luego se metían En sitios cerrados Se quitaban la mascarilla Porque ellos La mascarilla Llevaban por el tema La polución Pero bueno Que esto es un tema Que hay que ir Adaptándose A los tiempos Si es lo que hay Adaptarse Yo creo que ese es el mensaje Adaptarse a lo que venga Y seguir adelante Si no queda otra Si Oye pues a ver Si tenemos oportunidad En julio Ya te iba contando Tenemos previstos ya Dos destinos de golf Para ese momento Creo que habrá un tercero Creo que nos podremos Mover Incluso a un cuarto Pero bueno Ya te lo iré contando Poco a poco Yo no sé tú Pero yo cada vez veo menos Las noticias Porque No quiero No quiero recibir No sabes que pasa Que veo lo justo Veo lo justo Y leo lo justo Y lo que leo y veo Es cuestiones informativas Informativas Es decir Que algo que a mi informe Que me diga Pues esto se puede hacer O esto tal O esa ciudad esta O la fase esta No sé qué El resto de opiniones Absurdas Y partidistas No me interesan para nada Mejor no Y además es que De pronto lees A un virólogo De Montesinaí Español Y luego a otro virólogo También de Montesinaí Español Y cada uno dice Una cosa distinta Y bueno Vamos a dejar esto aquí Porque si no Estamos probados Bueno Y no solamente eso Si lo que tú decías antes Si empiezas a leer Depende dónde Y de qué color Son las letras que lees Que están vendiendo Que Que no O que esto es Nada O que esto es peligroso O que Es decir Yo creo que al final Uno lo vale Es que en el sentido común Saber que Es Una enfermedad Que se puede llevar O que se ha llevado Mucha gente por delante Y que si no somos conscientes Se pueden llevar más Pero Que también es verdad Que si fuésemos Coherentes Si nos mantuviésemos En En Guardando distancias No ir a A grandes eventos O si vas A grandes eventos Y Cubierto Pues Lógicamente Se va Se va a llevar Sin ningún problema Bueno Si Dios quiere Yo creo que hasta te veo En verano Pero esta es otra historia Ya lo veremos Incluso te pagaré las cervezas Varias Porque Tienes que pagar Darte las varias veces Dios quiera Dios quiera Que nos podamos ver Y podamos Pagar la cerveza Ya lo pagaremos Sin ningún problema Pero por lo menos Que nos podamos ver Y podamos disfrutar Yo creo que Eso sería bueno No solamente para nosotros Sino para toda España Que es lo que al fin y al cabo Siempre estamos pensando Que todo el mundo Le vaya bien Y eso es verte Así es Pues Pepe Hasta el próximo programa Muy bien Mariano Que sea Fue un placer Y saludan carne A tu mujer A tu parte Igualmente Y Y bueno Este señor Si Dios quiere Vendrá muy pronto A un siguiente programa Y a mí me tienen que Aguantar dentro Y gracias por acompañarme Chao Hasta el siguiente programa Chao Chao Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países invitados E involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesas-sillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión